¿Cómo ha recibido la Armada y su ministerio la noticia del envío del buque inglés hacia las islas? Me parece que es una ostentación innecesaria de poder de fuego. Conocemos las capacidades de los buques clases 45, lo que sí le podríamos decir que se podrían haber ahorrado varios miles de libras y que tengan por seguridad que nuestra Marina Argentina, en el marco del cumplimiento de los tratados internacionales, cualquier problema que hubiera tenido la tripulación que vino y acompañó al príncipe William, hubiera contado con la asistencia de nuestra Marina para llegar en su auxilio. Así que no necesitaban mover un buque de la tecnología bélica del destructor que hoy está, digamos, surcando innecesariamente aguas argentinas. Yo creo que se toma como, digamos, lo que significa la ocupación por parte del Reino Unido de las Malvinas. Está sustentada en la fuerza. Es decir, vino de la mano de un buque de guerra que desalojó autoridades y población argentina de las Malvinas en 1833. Indudablemente la tienen que sustentar de la misma manera. Nosotros queremos realmente discutir esto en los foros internacionales y quitarle todo contenido bélico. Si ellos quieren militarizar el Atlántico Sur, nosotros les decimos que desde Argentina y de América del Sur no queremos militarizar el Atlántico Sur, no queremos que se contamine nuestro Atlántico Sur, queremos que el litoral marítimo del Atlántico Sur en esa zona sea cuidado, protegido por la Armada Argentina y por el derecho incuestionablemente argentino en esas islas, no solo en Malvinas sino en Georgias, en las Angüis, en las Orcadas y también su proyección Antártica y no que se venga haciendo una ostentación de poder bélico que no es necesaria. Nosotros no nos cabe la menor duda que vamos a recuperar nuestras Islas Malvinas. Nos va a acompañar la comunidad internacional. Es lo que no quiere el Reino Unido, sentarse en la mesa del diálogo como lo establece la Organización de Naciones Unidas. Ellos saben que no tienen ninguna justificación para mantener esta usurpación. Así que no me cabe la menor duda que antes del final de este siglo, mucho antes del final de este siglo, Argentina va a tener la jurisdicción plena y la posesión de no solo Malvinas sino de las Georgias, Angüis y Orcadas del Sur. Y que vamos a poder no solo garantizar la soberanía y la jurisdicción argentina de las islas y de nuestro mar sino también el aprovechamiento de su riqueza, de su diversidad para ponerla al servicio de la humanidad.